Música ¡Sí! ¡Como dice que era! Música Hoy me veo arreglada Música Porque ya no queda nada Música 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 Con mi nada me olvidan Música Hoy me acuerdo su sonrisa Música Música En tu camino al amor Música 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 Y así no a los ojos no se reflejan en ti, doy beso a tu boca y no se ha vuelto de ti. Te muda en mi cama, deja que me amas, es mi amor, se parece más a ti. Y así no se ha vuelto de ti, doy beso a ti, doy beso a ti, doy beso a ti, doy beso a ti. Y así no se ha vuelto de ti, doy beso a ti, doy beso a ti, doy beso a ti, doy beso a ti. Y así no se ha vuelto de ti, doy beso a ti, doy beso a ti, doy beso a ti. Y así no se ha vuelto de ti, doy beso a 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 ti. Y así no se ha vuelto de ti, doy beso a 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 ti. Bueno, y lamentablemente no pudimos traer la copa, pero bueno, jugó re bien. Felices, porque no nos cobró nada. Felices, subcampeones. Exactamente. A la Argentina. Muchas gracias. ¡Gracias! Porque llegamos al final, porque no hiciste olvidar de toda la mierda que estamos viviendo. Nos juntaste para llorar todos por los mismos colores. Gracias Argentina, orgullo argentino. ¡Gracias!